En el vídeo de hoy os enseñaremos cómo montar los discos de freno de un Audi A4, los discos y las pastillas. Es un Audi A4 de A8. En este caso pedimos un paquete de un par de discos de freno y las cuatro pastillas. Les pedimos Brembo porque son las que más me gustan. En la caja nos encontraremos con una de ellas que tiene el sensor que mide el desgaste, es esa que tiene el cablecito. Ahí está la otra, la pareja. Suscríbete para ver cómo termina el vídeo. Esa es la conexión del sensor. Y estas son las cajas con los discos. Estos son los discos delanteros y las pastillas de freno delanteras. Y las traseras en el próximo vídeo os explicaremos cómo se cambian. Y la arena. Pues esos son cuatro mariconadas que tienen la mejor calidad y tal de nada. Este es uno de los discos. Cada caja incluye un disco. Y aparte te encontrarás con dos tornillitos. Es una cajita con dos tornillitos. Bueno, una cajita, una bolsita. Ahí la empiezas. Esos son los que soportan el disco. Trae dos. En cada disco trae dos. Necesitarás solo uno. Listo. Ahora, antes de empezar, lo primero que tendremos que hacer es ir al maletero y sacar la rueda de repuesto. Vamos, vamos. Turpecita. Sacamos la rueda. Ahí tenemos esa tapita también fuera. Y aquí encontraremos nuestro tornillo antirrobo. La llave del tornillo antirrobo. Y ese varillito que sirve para quitar las tapas. Ahora vemos a continuación cómo se hace. Ese es el tornillo. La llave. Ahí. Ahora en la rueda, para sacar la tapa de la llanta, utilizamos ese. Tiramos. Y ya sale. Solucionado. Ahora utilizaremos un gato para levantar el coche. Os dejaré en la descripción el gato que yo uso. Si lo queréis comprar, si lo necesitáis o lo que sea. Es muy barato y va de muy pobre. Vamos a proceder a levantar el coche. Cuando veas que la rueda se separa del suelo, da un centímetro o dos. Lo que tú creas. Pues eso, da igual. En ese momento ya está listo para quitarla. Yo lo uso para así porque un bloquito con una llave de impacto. También os dejaré un enlace por si os queréis comprarlo. Eso, si lo haces a mano, lo mejor es aflojarlos un poco antes de levantar el coche. Pero con una llave de impacto es muy rápido y apenas ocupa esos trabajos. El dado que lleva es una 17. Aquí lo tenéis. No se aprecia en la imagen, pero es una 17. Aquí lo tenéis. Listo, ahí estamos con el antirrobo, el antirrobo normalmente no se aprieta en un exceso, lo justo y retiramos la mitad, lo separamos para poder trabajar más cómodo. Ahí estáis viendo el cable del sensor de la pastilla vieja y los tornillos que tenemos que retirar esos dos tornillos, ese y el de arriba que acabáis de ver. Son una llave 21. Vamos a empezar a quitarlos. Al principio van un poco duros. Vamos a empezar a quitarlos. Tenemos los dos tornillos quitados y vamos a soltar el cable del sensor. Ahí lo tenemos. Ya está cortado porque el mío ya está cortado por el desgaste. Y ahora esa patillita la tenéis que pinzar un poco hacia vosotros y girarla. Estamos quitando el otro tornillo. Cuando quitéis la pinza no dejarla caer. Os va a quedar el cable que lleva el líquido de frenos hasta la pinza. Y eso es importante no soltar. Ahí tenemos el cable por el otro lado. Y lo vamos a soltar. Tiene una pequeña pestaña que tenemos que presionar y tirar del lado. Listo. Veis la pestaña. Ahí. Para soltarlo de este lado. Lo que os he dicho. Pinzáis con un destornillador si queréis. O el dedo os va a ir muy bien. Lo que os he dicho. Lo que os he dicho. El viejo os saldrá un poco de nuevo. El nuevo entra bastante fácil. y listo, hacia abajo y fuera ahí lo tenéis ahora hay que abrir la pinza para aflojar el pistón pinzáis con algo sobre la pastilla vieja y lo hagáis abriendo todo lo que os deis, pongáis hacia atrás todo lo que vaya y ya podremos retirar la pinza y ya podremos ir por la punta La apoyamos sobre algo, cuando se mueva, y listo.